Vivo feliz en el mundo, me gusta ser parandero Soy de puro Sinaloa, pero cruzo al extranjero Me gusta gozar la vida, no sufro por el dinero Esta noche se me antoja, para ponerme a tomar Mañana no sé si pueda, yo no puedo adivinar Tomando vino y cerveza, nunca se siente uno mal Tóquenme triste recuerdo, luego alegre y mujeriego Con los tucanes tocando, me amanezco días enteros Y los nuevos Santa Rosa, me tocan donde yo quiera Alegre y enamorado, siempre me ha gustado ser Para mí lo más bonito, es el vino y la mujer La música de tambora, y la norteña también El dinero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!